La Administración Municipal está en la disposición de atender los requerimientos de la Fiscalía General del Estado, señaló el presidente municipal Marcos Aguilar Vega con respecto al caso del secretario de Gestión Delegacional, Carlos Silva, quien de acuerdo con las declaraciones del fiscal en el Estado, no se ha presentado a declarar por el hecho de posibles delitos electorales. Manifestó que la Fiscalía ha realizado solicitudes por escrito al Gobierno Municipal, pero todas ellas han sido atendidas de manera inmediata y con información del propio secretario no había sido citado de manera personal. Sin embargo, una vez que se hizo la declaración pública a través de los medios de comunicación, ya se ha realizado el trámite correspondiente para que sea programada la audiencia y pueda llevarse a cabo la declaración correspondiente en su calidad de testigo. Aclaró la importancia de atender el asunto para que no se preste a especulaciones y menos de carácter político ante un proceso electoral. Esto es muy importante mencionarlo, la disposición del Gobierno Municipal ante esta circunstancia es de completa colaboración y no debe existir ninguna especulación al respecto, hay la mejor y mayor disposición para que se dé respuesta a cualquier solicitud que formule la Fiscalía. Informó que a través de las áreas jurídicas se ha realizado el trámite para que sea programada la audiencia correspondiente y en eso se está trabajando. El alcalde manifestó que este aspecto no lo somete para suspenderlo del cargo, ya que no está siendo señalado como responsable de la comisión de un delito, sino está siendo invitado a declarar como testigo, por lo que hay que esperar a que la investigación concluya. Con imágenes de Aldo Martínez, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.